Los humedales son áreas que se inundan o en las que el agua se acumula en algunos periodos de tiempo. Esto abarca una amplia variedad de ecosistemas de gran biodiversidad en los que el agua es el elemento clave. Argentina tiene muchos y diversos tipos de humedales, como los esteros de Liberá, la laguna de Chascomús, Mallines y Turbales en Tierra del Fuego, la Bahía de San Borumbón, las lagunas de Guanacache y Liancanelo en los Andes, la de Pozuelos en La Puna. Los humedales nos protegen, contribuyen de modo decisivo a nuestra vida y bienestar. Son fuentes de agua, amortiguan las inundaciones actuando como esponjas, suministran alimentos, evitan la erosión costera, almacenan carbono. En nuestro país se ven amenazados por la producción agropecuaria, los negocios inmobiliarios, la deforestación, la explotación del litio, la contaminación. Solo en los últimos dos años se quemaron más de un millón de hectáreas de humedales, entre ríos, Santa Fe y Corrientes, provocando la destrucción y degradación de estos ecosistemas y la vida que albergan. Es urgente contar con una ley que regule las actividades que se desarrollen en los humedales y detenga a aquellas que los destruyen para que esto no vuelva a suceder. En el Día Mundial del Agua, desde ATE pedimos que con la mayor celeridad posible, el Congreso Nacional sancione una ley que proteja a los humedales, que los ponga a salvo y los conserve para el presente y para el futuro. ¡Gracias!